después de un par de ausencias por diversas cuestiones este día volvemos a black to rock para platicarles un poco acerca de las bandas que estarán el primer día del libro latino 2017 en su edición número 17 por lo tanto quédense con nosotros para que conozcan a más de las bandas de este gran festival pero antes no olviden seguirnos en nuestro canal de youtube que es garco producciones así como nuestra página oficial en facebook que es black to rock y para la zona centro-oriente de pueblo estamos y también sur de clasca la mediante metrópoli televisión los viernes a las 5 de la tarde con una repetición los miércoles en el mismo horario y ahora sí nos vamos con ir un jesus quien llegará por segunda vez al vive latino para presentar río salvaje producción lanzada en apenas este 2016 y que incluye diversos temas como mala onda entre algunos otros estarán a las 6 45 de la tarde en el escenario doritos pero como de ellos no tiene mucho que les platicamos les vamos a dejar ahora a los fabulosos cadillacs quienes regresan con un disco conceptual dividido en tres actos 14 canciones y donde cuentan la historia de los hermanos clement clement tiene una agrupación con tres décadas en constante movimiento de girar por todo el orbe tocar con las más grandes importantes y representativas bandas de la escena musical e inspirar a muchas otras de las nuevas generaciones comentamos algo ahora de meme músico compositor y productor aquí en el 2015 lo pudimos escuchar en su faceta de solista con no puedo parar canción que forma parte de la película las oscuras primaveras y reafirmando que todo va a estar bien por lo que llegará el sábado 18 de marzo al escenario a la carpa doritos a las 5 15 de la tarde sin embargo también les comento que también dentro de este primer día del vive latino pero a las 5 40 en la carpa intolerante se presentará novedades carmiña que se ha lanzado al asalto del trono de la música española con campeones del mundo su cuarto álbum en el que conjuntan el hip hop funk de los 70 algo de pop entre otros para hacer un rock and roll sexy y fresco conózcalo conózcan los que aquí se los dejamos esta banda venezolana de ok y también no tiene mucho que les platicamos pero de manera breve les comento que desde que iniciaron en el 2010 la banda se posicionó entre los primeros puestos de popularidad dándose a conocer rápidamente por la crítica musical lo que los ha llevado por decenas de festivales y el 18 de marzo lo harán por primera vez a las 4 35 de la tarde nada más y nada menos que en el escenario vive latino aunque por otro lado a las 2 15 en la carpa intolerante el colectivo out of control army que ya se ha presentado en importantes recintos de la ciudad y la república mexicana estará poniendo a bailar a todos los presentes con sus vibrantes canciones de su disco debut el escá no está en extinción y la verdad y y y y y y y y y ahora creado como la revolución de la cumbia fusionada con rock reggae y ritmos latinos después de convertir en una verdadera fiesta los escenarios de los festivales más importantes con su aclamado primer material titulado venta de garaj morenito de fuego llegará al vive latino 2017 a partir de a las 2.55 de la tarde para abrir las actividades del Filsner Plata en el primer día, al igual que Provex of Rage, quienes por primera vez llegarán a nuestro país en una combinación de poder de Rage and Gains, The Machine, Public Enemy y Cyper Hill, una gran carga de adrenalina y caballos de fuerza con este combo plagado de estrellas de la escena del Rock y Hip Hop Internacional que hará retomar el furosol de la Ciudad de México. Después de formar parte del trío de rock más importante e influyente de América Latina, Z-Bossio regresa conformando un dúo junto a los sintetizadores de Fernando Montemurro, creando así su primera banda propia después del show de estéreo, Shoot the Radio. Opera Galaxy es su álbum debut y estarán presentando parte de este material en La Carpa Intolerante a partir de las 7.25 del sábado 18 de marzo. La banda japonesa de Garage Rock de 567X es recordada por su aparición en la cinta a Kill Bill Vol. 1 y por formar parte del soundtrack de Rápido y Furioso, Reto Tokio. En 2014 lanzaron su efecto álbum de estudio consolidándose y manteniéndose vigentes tras tres décadas de carrera en la escena mundial de Garage y visitarán México como parte de sus 30 años de carrera precisamente durante el Festival del Vive Latino 2017. La banda japonesa de la ciudad de Nuevo York de Purdy Rootless le han convertido en la lanzó en 2016 su tercera producción, Who You Sealing For?, del que se desprende el sencillo Take Me Down, el cual fue estrenado meses antes del lanzamiento oficial de su material. Consiguiendo una respuesta favorable del público y de la crítica, ellos estarán a partir de las 8.25 en el escenario Doritos o en la Carpa Doritos durante el primer día de fiesta musical del Vive Latino 2017 en su edición número 18. Con más de 10 años en la escena musical de México, Termo se consolidó como una de las bandas independientes más importantes del país, con solo voz, discos y un par de EPs. Le dieron la vuelta al país en repetidas ocasiones, así como en festivales como Rock al Parque, South by Southwest y el Vive Latino, entre otros. Y desde 2007, después de su aclamado bajo el control del radar, el cual fue grabado en Suecia, en este año es el año en el que todos sus seguidores podrán tener material nuevo en sus manos de esta gran banda mexicana que se caracteriza por tocar rock and roll a todo lo que da. Por lo tanto, prepárense el horario de las 4 y 5 de la tarde para verlos en el Pilsner Plata el sábado 18 de marzo. Por lo tanto, prepárense el horario de las 4 y 5 de la tarde para verlos en el Pilsner Plata El programa relacionado a las bandas que estarán el primer día del Vive Latino 2017, así que en el programa de la siguiente semana estaremos iniciando con las que estarán el domingo 19 de marzo. Pero por el momento, sepan ustedes que Tessa IA también forma parte del plantel del primer día y estará en la Carta Doritos con su propuesta en la que convergen diversas facetas musicales y que se escuchan en su primera producción discográfica que lleva por título correspondencia. Por otro lado, y con quien cerraremos este programa está Zixa, que se formó mezclando las experiencias de Brian López y Gabriel Sullivan como músicos alternativos y su pasión por la psicodelia tropical, dando como resultado una especie de rock desértico con corazón latino y un marcado gusto por la experimentación alucinógena que se deja escuchar claramente en su primer material de estudio y por supuesto durante su presentación en la Carta Intolerante a las 6 y media. Aunque aquí, y para despedirnos, les dejamos un poco de ellos, pero recuerden que toda la información la pueden encontrar en www.vivelatino.com.mx. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, pero los esperamos el siguiente viernes para darles a conocer a más de las artistas y agrupaciones de que vive latino, pero ya de los que estarán en el segundo día de actividades. Pásenlo estupendo, que los esperamos en nuestro siguiente programa. Esto fue Black Tour. El primer minuto. ¡Suscríbete al canal!